Tú dirás que estoy loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte rezar Ven aquí Quiero sentirte Loco por poderte rezar Dime dónde estás nena, dime a dónde vas nena, porque siempre da solo una década y dos de arena No lo dudes más chica, déjate llevar chica, que la música te invita Quiero verte aquí nena, pegadita mi nena, y tocar tu piel con sabor a miel, menta y canela Déjame sentir chica, lo mejor de ti chica, la emoción se multiplica Tú dirás que estoy loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte rezar Dime de qué vas nena, de qué lado estás nena, que desperdiciar una noche así es una pena Déjate besar chica, que tu boca me gusta Mami chula, qué caramelo te gusta El chupa chupa Ay, mami chula, qué caramelo tú gustas El chupa chupa Pide mami que papi está regalando Su chupa chupa Toda vida encantando El chupa chupa está en la moda Ese es su peli que viene dando la joda Todas las tiendas se llenan de colas De día a de noche en las 24 horas Ese caramelo no tiene rival Toda la bebilla no quiere empobar Ellas no resisten, lo van a comprar De minta, bebida, de fresa, de cual Del papelito, suave, suavecito Ellas le quitan al caramelito Lo casen de pa', de pa', de pasito Le meten la cari para sentir solo siento Qué color tú pidieras Cualquiera, cualquiera, cualquiera Qué sabor tú quisieras Cualquiera, cualquiera, cualquiera Qué color tú pidieras Cualquiera, cualquiera, cualquiera Qué sabor tú quisieras Cualquiera, cualquiera, cualquiera Mami chula, qué caramelo te gusta Es chupa chupa Ay, mami chula, qué caramelo tú buscas Es chupa chupa Pide mami que papi está regalando Su chupa chupa Toda vida encantando Oh 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 Toda la bebilla pide su caramelo El que se arreba a dejárselo se gana un ganador Cuando va para la disco lo tienen en su bobo Cuidado con las mujeres que te dan con dos Todas le tocan Todas lo maman Ay, cada melo Todas le bajan Cuando es cafea casi se mata El chupa chupa es la mora que anda Cuando mami me lo pide con placer es mi deber Cuando no tengo dinero yo no sé qué voy a hacer Tengo que rendirle no la quiero perder Porque tú haces cinco horas y hasta me quede meter ¿Qué color tú pidieras? Cualquiera, cualquiera, cualquiera ¿Qué sabor tú quisieras? Cualquiera, cualquiera, cualquiera ¿Qué color tú pidieras? Cualquiera, cualquiera, cualquiera Descubarando sus Toda la vida encarnando Un chupa chupa Vengo dando baleando Le están saboreando Las chupa chupas se están habituando Ayer una jerola se estaba robando Un chupa chupa Demasiado, hoy asombrao Todas las tiendas se han agotao De chupa chupa tan codiciao Los vendedores están otinao Todas las babies se han enfermao Hasta las monjas se han enviciao Ayer una anciana me he chun llorao Porque su mar se la me ha negao Mami chula que caramelo te gusta De chupa chupa Mami chula que caramelo tu busca De chupa chupa Pide mami que papi esta regalando Su Toda vida encantando Oh Mami chula que caramelo te gusta De chupa chupa Mami chula que caramelo tu busca De chupa chupa Pide mami que papi esta regalando Su Toda vida encantando Oh Oh